El visitante que venga a la puerta catedral de la Art Gallery a ver la Teoría del Dubai, que es mi última serie, se va a encontrar en una colección de 28 piezas. La mayoría son nuevas, son recientes, las acabo de pintar. La Teoría del Dubai habla un poco de lo que podría ser el fin del mundo dado el uso que estamos haciendo los recursos energéticos desde la civilización industrial, por así decirlo. Es todo óleo y últimamente estoy usando mucho más el lino que la propia tela de algodón. Tras un periplo muy amplio viviendo en diversos países del mundo, hacía mucho tiempo que nos exponía en Sevilla, hacía ya cuatro años creo que nos ponía en Sevilla y siempre es un placer volver a la ciudad que me vio crecer como pintor desde el Estudio Bellas Artes aquí y me encanta, siempre me encanta volver a Sevilla, reencontrarme con mis compañeros, con mis amigos pintores también y evidentemente a exponer pues ya es todo un lujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!